¡Eh! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡El Grupo Alegría! ¡Woo! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y la chelaz! ¡Arriba! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡En el bautizo! ¡El Samir de Tres Sánchez! ¡Ahora, ahora! Mire ya aquí, lejos de tu lado ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Vengo de ti, para nunca volver ¡Arriba la gente de Chiu Chiu! Ahora que ha pasado tiempo, tú juraste y no olvidaste Que habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad ¡Woo! Tú siempre decís, que sé por ti quererme Juras de amor, nunca separarme Ahora que ha pasado tiempo, tú juraste y no olvidaste Que habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más chelera de portal? ¡Y la chelaz! ¡Arriba! ¡Pino, brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para la familia Chávez! ¡Oye, Chávez! ¡Salud, salud! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Ahora que ha pasado tiempo, tú juraste y no olvidaste Que habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad ¡Woo! Mañana cuando me pares, chico, vayas a ir llorando Te recordarás mi cariño, recordarás de mi amor ¡Woo! Mañana cuando me aleje, no vayas a ir sufriendo Te recordarás mi cariño, recordarás de mi amor Seguido bailando, seguido gozando, seguido bailando ¡Para la familia Colombo! ¡No vamos a arenar el city! ¡Toda la vida, sí o no, Jenny! ¡¿Dónde está la madrina?! ¡¿Dónde está la madrina?! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡La botella! ¡Arriba! ¡La familia Chávez! ¡O no, Chávez! ¡Para allá! ¡Y la gente chelera despotado! ¡Y su linda familia! ¡¿Dónde está la familia Padilla?! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Así, así! ¡Vueltecita! 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 ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Chocolea! 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 ¡Ya se viene el Grupo Alegría! ¡Para bailar! ¡Hola, Roberto Dextre! ¡Salud, salud! ¡Y nos vamos a Chile! ¡Así es! ¡Con la promotora Roberto Dextre! ¡Que sí cumple! ¡Claro que sí! ¡No hay más! ¡Chelitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chelitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chelitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y la chica! ¡Arriba! ¡Y la chica! ¡Arriba! ¡Y los hombres! ¡Abajo! ¡Cielo! ¡Encima, Cielo! ¡Somos de encima! ¡Abajo tiene que ser! ¡Para la familia Chávez! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ay! Para la gente del fondo La gente más cervecera La gente más chelera ¡Chelitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chelitas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Iber Mendoza! ¡El único! ¡No hay más! ¡O lo dudas! ¡Roberto Decre Torres! Gracias por ver el video.